México y Honduras quedaron emparejados en uno de los partidos de cuartos de final de la CONCACAF Nation League 2023-2024. Ambos se disputarán no solo un lugar en las semifinales de este campeonato, sino también un pasaporte directo a la Copa América que se realizará el próximo año. Hola mi gente, sean bienvenidos nuevamente a Gol México, mi nombre es José Martín, el equipo de Jimmy Lozano que clasificó a esta etapa de forma directa por ser uno de los mejores cuatro países del ranking, mientras que Honduras debió jugar la fase de grupos en el torneo con su renovado formato a partir de este año. En Radio Honduras hicieron un análisis de esto, es aquí donde afirman que México no tiene competencia en CONCACAF. De esta fase de zonas, la H se clasificó como segundo de Jamaica, en el grupo B que solo pasaban los dos mejores con siete puntos, producto de dos puntos. Dos victorias, un empate y una derrota. Los catrachos cayeron con los jamaiquinos en su debut, pero se recuperaron con sendas goleadas 4-0 a Granada y Cuba, y en los demás partidos igualaron sin goles nuevamente ante los cubanos. ¿Cuándo se jugará México vs Honduras? México vs Honduras se jugará en un partido de ida y vuelta por los cuartos de final este próximo viernes 17 de noviembre, mientras que la vuelta será el martes 21 de noviembre, con el tri por haber estado clasificado en esta instancia directamente, por lo que pudo elegir el orden de la condición al afrontar la serie. Decidió que jugará el primer partido fuera de casa y definirá como local. Bueno futbolero, ¿qué opinan ustedes? Déjalo aquí abajo en los comentarios, deja tu score, recuerda que puedes suscribirte aquí en el canal Gol México, no te perderás de nada. La realidad y la actualidad es otra del fútbol de Honduras y del fútbol mexicano. La historia queda para los románticos, para... En este momento Marcial no estamos para competirle a México. Pero sabiendo las realidades Eduardo, como dice Marcial, buscar competirle a mejor nivel en esa llave contra México, y pues en una cosa pues lleva a la otra, pues si se da bueno y no puedes buscarlo después en el repechaje, va contra el rival que nos toque. Porque el favorito no, estamos claros que no vamos a hacer en el partido contra México. Yo creo que nosotros, como analistas, como orientadores, debemos tener posiciones firmes, no gallo-gainas que... o si se puede, y si no tal vez, ¿no? Para mí, que no estamos en nivel para competirle a México. Esa es la realidad.